Qué importante es tener calma, qué importante estar en paz. La paz es un don de Dios, pero también se nos confía para que nosotros seamos artífices y protagonistas de paz. Quiero traer a colación el texto bíblico de San Mateo 14, 22. Días pasados les compartía cuando Jesús calma la tempestad. Y ahora tenemos otro texto que nos expresa cuando los discípulos también en medio de ese fuerte viento en el mar, lejos de la costa, estaban siendo sacudidos y Jesús va caminando. Importantísimo es de que fuera o lejos de la orilla, ya en lo profundo hay esas tormentas, esas fuertes olas. Cuando vivimos con intensidad la vida, muchas veces tenemos que enfrentar, sí, de esas tormentas, de esos fuertes vientos. Pero Jesús llega en el momento más oportuno porque no nos deja solos. Y el texto nos dice que a la madrugada Jesús fue caminando hacia ellos sobre el mar, cosa que les asustó. Pero él les dice, no teman, soy yo. Pedro todavía quiere corroborar de algún modo si era Jesús, le pidió que fuera caminando hacia él y lo llamó. Y así lo hizo, solo que luego se hunde cuando ha perdido la fe, cuando ha dudado. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Siempre el Señor nos está llamando a acrecentar nuestra fe porque la tormenta muchas veces nos hace dudar. No dudemos, siempre él está. Cuando Jesús entonces hace a Pedro subir a la barca, el viento se calmó. Cuando lo invitamos a Jesús, lo despertamos, lo invitamos a la barca, entonces ahí viene la calma. Qué bueno sería recordar aquella hermosa canción que nos dice, Ten calma contigo mismo, mira donde vas, espera un minuto y piensa bien lo que harás. En medio de tormentas, duro navegar y una mala decisión te puede caro costar. Ten calma que es tu vida la que en juego está y a otro no es culpa de tu mediocridad. Tú eres valioso, lo creas o no, pero el amor no es amor, sino causa dolor. Sigue adelante sin ver atrás, vive cada día y nada más y todo lo que venga tú lo forjarás. Tú tienes la llave, abres o cerrarás, pero ten calma. Con Jesús a vivir en paz. Los bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Tengas un buen día.